La Comunidad de Cantabria Primero, residencias de tercera edad para que éstas sean dignas, públicas y asequibles. Residencias para vivir dignamente, no para morir en el olvido y el abandono sanitario que ha ocurrido durante la pandemia. Escuchar al gobierno de Cantabria revilla. Queremos también luchar contra la pobreza energética. Mayores y abuelos que no tienen con la pensión miserable no tienen ni para poner la calefacción. Cuarto, queremos dotar de suficiente ley de la dependencia para que no se nos mueran solos por listas de espera interminables. No hay derecho ni hay derecho a este crimen social. Quinto, hacer efecto al derecho a la vivienda para que nuestros jóvenes puedan tener una vida digna. Sexto, convertir el derecho a una sanidad digna pública y a la eliminación del copago. Séptimo, la exigencia que compense la pensión mínima hasta llegar al salario mínimo interprofesional ahora a 950 euros. En el camino de alcanzar 2.080 euros de pensión mínima. De acuerdo con la Carta Social Europea, muchos abuelos y ancianos no pueden tener ni residencia pública ni privada por pensiones de miseria. Queremos hacer especial hincapié en la ley de dependencia. En Cantabria tenemos a junio de 2020 20.900 dependientes, de ellos 4.200 en vista de espera. Para mejorar su aplicación y desarrollo, el Gobierno de Cantabria ha contratado en enero de 2020 a 25 nuevos valedores y pretende con ello rebajar la espera para dar la primera solución a los dependientes de 200 días a 180 días. ¿De verdad, de verdad, revilla al Gobierno de Cantabria, queréis que los dependientes esperen una media de 6 meses para recibir la primera atención? ¿Cuántas personas han de seguir muriendo sin recibir los servicios previstos en la ley de dependencia? Escuchar el grito de los abuelos. Cada año en Cantabria mueren decenas de personas en esa situación y en España más de 50.000. Esto tiene una grave repercusión sobre el bienestar de quienes necesitan de la ley de dependencia y sus familiares, cuidadores, la inmensa mayoría que son mujeres. Exigimos financiación suficiente y atención desde el primer día a las personas y a las abuelas mayores que lo solicitan. Exigimos escuchar al Gobierno de Cantabria. Exigimos a vuestras instituciones que cumplan con sus obligaciones. Exigimos escuchar al Gobierno de Cantabria. Exigimos escuchar los problemas. Estos hoy se llaman precariedad laboral, económica, pobreza y exclusión social, brecha de género y violencia machista. Pandemia de hambre también y de virus y de destrucción de la naturaleza. La institución de Cantabria debe dar un paso al frente para solucionar problemas y gobernar. No son simples gestores de las transferencias del Gobierno central. Bueno, viendo la situación dramática de miles y miles de abuelos independientes que no pueden tener una residencia pública, pedimos que esta residencia de la Pereira se convierta en residencia pública para mayores y mayores de toda Cantabria que no tienen plaza y se nos mueren solos por falta de ayudas. No hay derecho a este crimen social. Revilla, Gobierno de Cantabria. Escuchar el grito de los pensionistas y a ver los mayores. Somos mayores pero no idiotas. Tenemos dignidad, tenemos derecho a una vejez y a unos cuidados suficientes. No tenemos derecho a morir solos sin falta de dependencia. No hay derecho, no hay derecho. Escuchar el grito de los pensionistas. Residencias públicas y dignas. Gracias. 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 Gracias.